Bueno, pues nosotros vamos a hablarles ahora del quinto centenario de la primera vuelta al mundo, vamos a hablarles de cuentos infantiles y de educación, porque hay una mujer sanluqueña, una joven sanluqueña, Soledad Sánchez, que ha escrito un cuento dedicado, como decimos, a esta efeméride, al quinto centenario de la primera vuelta al mundo. Y ella se encuentra aquí con nosotros y le vamos a dar la bienvenida. Muy buena Soledad. Bienvenida. Hola, Rocío. Gracias. ¿Cómo estamos? Bien, ¿no? ¿Qué tal? Muy bien. A mí me encanta hablar contigo. Claro que sí. Nosotros también encantados de tenerte y que nos cuentes este maravilloso trabajo que veíamos en las plataformas, en redes sociales y que está teniendo muy buena aceptación. Antes que nada, para que los que nos están viendo te conozcan un poquito, Soledad, tú eres trabajadora social, trabajas como personal técnico en integración social en el CEIGUA de Alquivir, pero además estás terminando el último curso para ser maestra, ¿no? Exactamente. Estoy ya en el último curso. Bueno, a raíz de esto, quisiste que tus alumnos, en definitiva no solo tus alumnos, sino todos los niños de Sanlúcar, se sintieran atraídos por esa efeméride, por ese quinto centenario de la primera vuelta al mundo, con un magnífico cuento. ¿Cómo surgió la idea, Soledad? Bueno, pues Rocío, como bien dice, como mi pasión son los niños y estamos viviendo el quinto centenario de la vuelta al mundo, pues yo me preguntaba de qué forma se podría llevar la historia de esta primera vuelta al mundo a los niños para que la aprendieran de una manera sencilla y bonita. Entonces fue aquí cuando se me ocurrió hacer un cuento sobre este tema, pero desde una perspectiva más local, desde un punto de vista sanluqueño. Sí que es cierto que yo ya había estudiado anteriormente a autores que hacían mucho hincapié en la importancia del cuento como herramienta pedagógica y herramienta didáctica. Autores como César Bona, que es un maestro, Rodari, ellos defienden que a través de los cuentos es como si le mostráramos a los niños la realidad a través de una ventana en lugar de una puerta. Entonces esto hace pues al final que el aprendizaje sea mucho más motivador, más útil, más interesante y al final pues un aprendizaje más significativo. A mí me gustaría aclarar, Rocío, que en esta iniciativa yo he contado con la colaboración de mis hermanos, de sus parejas y de mis amigos, ya que todos ellos pues tienen una titulación y unas experiencias que al final han aportado mucho para todo lo que conlleva una publicación de un cuento o de un libro. Claro que sí, o sea que te has rodeado de los mejores, como puede ser la familia, Soledad. Exacto. Bueno, el cuento se titula El barquito de Nolines, se dice Nolines, ¿no, Soledad? Nolines. Nolines, que es el protagonista del cuento, que es un niño salluqueño. Cuéntanos un poquito. Bueno, pues Nolines es alguien de mi familia, en concreto es mi padre. Bien. La verdad es que no se me ocurrió mejor personaje para el cuento que él, porque mi padre, bueno, pertenece a familia marinera, se ha criado en Barrio Marinero, él iba a la playa con su padre muchísimas veces, pues al igual que el niño del cuento, es un enamorado de la historia de Sanlúcar, así que al final no vi mejor persona como protagonista del cuento. A él lo empezaron a llamar Nolines en su infancia. Hoy día algunos todavía lo llaman así. Yo vi el nombre de Nolines como algo, o sea, como simpático para un protagonista de un cuento y además vi importante que el protagonista fuera niño para que el alumno pueda identificarse mejor con el protagonista. Siempre es más fácil que un niño se identifique mejor con Nolines que con Fernando de Magallanes, por ejemplo. Hola. Claro. Es muy bonito el cuento desde luego porque, como bien dice, cuentas la experiencia, ¿no? De ese niño que va todos los días con su padre a Bonanza, que ve cómo, bueno, pues van llegando los barcos desde Sevilla, cómo zarpan luego los barcos, habla con Fernando, ¿no? Como dices en el cuento con Fernando. O sea, la verdad es que es un cuento muy cercano que nos sumerge y nos lleva hasta Bonanza y nos hace vivir pues toda esa historia a través de Nolines. La verdad es que es un maravilloso cuento que yo desde aquí, desde aquí pues lo aconsejo que lean tanto papás como niños. Muchas gracias, Rocío. Es muy importante entonces, Soledad, ¿y crees que es muy importante que los niños conozcan su historia desde pequeños? Hombre, por supuesto. Además, Rocío, los centros educativos tienen competencia para trabajar todas estas cosas a nivel de proyectos educativos y demás. De hecho, el año pasado en el Colegio de Alquivir se trabajó la primera vuelta al mundo y estuvo genial. Yo considero que es muy importante que el alumno conozca muy bien su entorno y además sea muy consciente de que el pasado está en nuestro presente a través de costumbres, de tradiciones y demás. Yo el área de la historia lo veo tan importante como cualquier otra área. Lo que tenemos que ser muy conscientes de saber en qué nivel de desarrollo se encuentran nuestros alumnos, adaptar ese contenido a sus necesidades, a sus intereses, a su edad. Date cuenta, Rocío, que trabajar la historia en edades muy tempranas es muy difícil, dado que, por ejemplo, la noción del tiempo y la noción del espacio es algo que el alumno lo va desarrollando muy lentamente. Por lo tanto, vamos, lo que creo que debemos hacer es buscar cuál es la herramienta adecuada para que el aprendizaje sea lo más significativo posible. ¿Cómo? Pues hay muchas herramientas, el cuento es una más. Claro que sí. Magnífica explicación, Soledad. La verdad es que sí, que estoy muy de acuerdo contigo que desde pequeño deberían de conocer su historia y adaptarla, por supuesto, a cada uno de ellos según su edad. Como digo, es un precioso cuento, es un libro, es un cuento que podemos encontrar también en redes sociales, Soledad, y ha tenido en el poco tiempo que lleva, porque no lleva mucho tiempo, ¿no?, el cuento. Desde el sábado. Fíjate, o sea, prácticamente nada. Ha tenido una gran repercusión. ¿Te han llegado muchos mensajes, Soledad? Sí, la verdad que mejor de lo que esperaba, ¿eh? Desde que lo publiqué en las redes sociales el sábado, pues he recibido muchos mensajes, he visto que se ha compartido muchas veces, me mandan mensajes de felicitaciones, me dicen que es una iniciativa muy bonita, que el cuento es muy bonito, y yo la verdad que estoy súper contenta de que esté gustando tanto y, vamos, a nivel personal, pues es muy gratificante. Claro que sí. ¿Es tu primer cuento, tu primer escrito? ¿Ya habías hecho algo antes? Es mi... No, no, es mi primer cuento. Además, es una iniciativa Rocío Sin Ánimo de Lucro, donde el objetivo es que el cuento llegue a todos los públicos en general, a niños y a no tan niños, porque la experiencia y la práctica nos está diciendo que en realidad está gustando también al lector adulto y, nada, a través de este cuento, pues padres y niños pueden disfrutar de una lectura familiar, los docentes pueden cogerlo como herramienta didáctica si ellos quieren y la definitiva es para todos. Claro que sí. Bueno, y tienes pensamiento, ahora que has visto que tiene mucha aceptación el cuento, no sé, de continuar por ese camino también, además de terminar tus estudios como maestra, pero también algo de... Bueno, de momento creo que me debo centrar en la vuelta al cole y en lo que se avecina y, bueno, y como bien dice, terminar la carrera, que ya estoy en el último año, pero bueno, no lo descarto, ¿eh, Rocío? No lo descarto porque la experiencia está siendo muy bonita, estoy aprendiendo muchísimo y, bueno, el cuento como que termina de una manera abierta que da lugar a que haya quizás una segunda parte, pero bueno, ¿quién sabe? Oye, yo creo que ese quizás es por qué algo hay ahí rondando por la cabeza. Tendré que consultar con la familia de quién me apoya. Eso. Bueno, Soledad, ya para terminar, hemos dicho que está en redes sociales, ¿dónde podemos encontrarlo? Pues mira, está en formato digital, para que todo el mundo lo pueda descargar, de forma gratuita, en mi perfil personal de Facebook, que es Soles Sánchez Cáceres, en Instagram, por WhatsApp también se está mandando, pero también está habiendo otras publicaciones de páginas, de grupos, de blogs, incluso, por ejemplo, Chema Hermoso lo ha compartido en su blog de Sanluca Contemporánea, bueno, los grupos de círculos de artesanos, Sanluca para el Recuerdo también lo han compartido, perfiles personales como el de Javier Franco, el periodista Javier Franco, exacto, también lo ha compartido, novelistas sanluqueños como José Luis Clavijo y José Manuel García, vamos desde aquí, pues agradecer a todos ellos la distribución. Y a partir de hoy, desde nuestros perfiles de Costa Noroeste Televisión, que también lo compartiremos y pueden adquirirlo desde ahí, para que todos lo puedan leer y puedan disfrutar de este maravilloso cuento. Soledad, un millón de gracias y enhorabuena. A vosotros, muchas gracias. Muchas gracias, ha sido un placer.